¡Ah! ¡Hola! ¡Habéis vuelto! ¡Eh! ¡Me gusta el estilo! ¿Queréis ver más cosas? Aprender más cosas de teoría que luego se pone a la práctica y se sale la cosa del cambio. Bien. Si habéis visto el vídeo número 3, habéis visto el uso de tónica dominante y subdominante que hacen siempre patrones rotativos. ¡Anda Marco! ¿Qué estás haciendo con la cámara? Pero es verdad, son secuencias rotativas. Hay muchas canciones que hacen eso. Eso ya lo hemos visto. Bien. En este vídeo vamos a ver los mismos acordes tónica, dominante y subdominante que van cambiando en plan aleatorio. Pero hay un esquema que mayormente suelen empezar con la tónica, pero siempre tienen que acabar con la tónica. Es decir, cuando acaba la canción o cuando acaba el verso, pues se acaba en la tónica. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la tonalidad de Sol, Bye Bye Miss American Pie, A, T. Bien. Aquí va cambiando Sol, Do, Sol, Re. Hay muchas canciones que cambian entre tónica, dominante y subdominante. Bien. Cuando vais a hacer los ejercicios vais a descubrir cosas conocidas que van solamente con tónica, dominante y subdominante. Aquí tenemos la tónica, la subdominante y la dominante. Bien. Ahora, si vamos moviendo esto, tenemos aquí tónica, subdominante, dominante. Es lo que era la bamba. Bien. Ahora, las canciones coge Sol, Do y Re en el orden que sea. Depende de cada canción. Podemos luego moverlo. Aquí hacemos Re, la tonalidad, tono, tónica, subdominante, dominante. Y ahora vamos pasando. Lo más fácil, si queréis calcularlo muy rápido en la mano, si está la tónica, está la subdominante y está la dominante. Por ejemplo, tónica, Do, Do, Re, Mi. Quitamos esto. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Tónica, subdominante, dominante. Eso lo puede hacer cualquiera. Si lo hacemos en la tonalidad de Sol, hacemos Sol, La, Si, Do, Re. Quitamos esto. Sol, Do, Re, Sol, Do, Re. Tónica, subdominante, dominante. Y así lo podéis encontrar sin tener la rueda de quintas. Hay miles de canciones que van con tónica, subdominante y dominante. Una de las más conocidas, igual, es el cumpleaños feliz. Si tenemos aquí tónica, subdominante, dominante. Entonces, cumpleaños feliz, dominante. Cumpleaños feliz, tónica. Te deseamos todos, subdominante. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ahí estamos. Ahora podéis cambiarlo a la tonalidad que queráis. Re, Sol, La, O, Sol, Do, Re, O, La. Re, Mi, Mi, La, Si. Lo que queráis. Aquí tenemos otra canción de los que van con tónica, subdominante y dominante. Es la canción de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Muchas de las canciones de Bob Dylan traen solamente tónica, subdominante y dominante. Una versión un poco más corta. Otro ejemplo de tónica, subdominante, dominante. Adelita. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una melodía y una canción? Piénsalo bien. una melodía son las notas sin la letra pero una canción es una melodía con letra ahora yo me he inventado un ejemplo de lo que se puede hacer con tónica subdominante y dominante ahora solamente hace falta que le pongáis letra y también una canción tónica subdominante y dominante recuerda que el acorde de dominante y la tónica son los que predominan podemos hacer lo mismo en menor, ahora voy a hacerlo en la menor otro ejemplo es una canción de áfrica que se llama kumbaya, este es otro ejemplo de tónica subdominante y dominante kumbaya 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 señor kumbaya Hay que ver, ¿eh? Tanto tiempo escuchando sin vosotros participar para nada. Bien, ahora os toca a vosotros. Bien, buscar dos cachitos de papel de lija y ahora hacer eso. Porque voy a inventarme un temilla y vosotros vais a acompañar con papel de lija y si no, con dos cachos de papel, mira así, frotándolo, así, sujetándolo, así. Bien, y si no, si no tenéis papel de lija, entonces tenéis que hacer esto lo siguiente. Tenéis que decir, o más bien tenéis que vocalizar, cu cu chico caca chica, cu cu chico caca chica, cu cu chico caca chica, cu cu chica. Venga, vamos a escucharlo. Eso es, así. Aquí viene la melodía. música Escuchar, tenéis que hacer el cu cu chico caca. Ay, no lo habéis hecho, hay que ver. Cu cu chico caca chica, cu cu chico caca chica, cu cu chico caca chica. ¡Bien! ¡Ay, qué bien que queda con el papel de lija y el cuco chico caca, chica! ¡Genial! Este es un blues, esto lo voy a tocar en la tonalidad de mi, entonces vamos a calcular qué acordes van a intervenir, mi paso la si, entonces estas son las importantes, tónica, subdominante y dominante, esto no interviene. Mi, la, si. Ahí lo daremos. Este conjunto de acordes tiene una cosa típica, empiezan con la tónica, la supertónica y la dominante, puede empezar con cualquier de los tres acordes, pueden empezar con la supertónica, la dominante o la tónica. En el caso concreto de do, re menor, sol séptima o si es menor, entonces do menor, re menor séptima, bemol quinta y sol séptima, bemol novena. Entonces puede ser los tres, pueden empezar cualquier punto, quitamos estos, ahora podemos pasarlo a sol, sería sol, la menor, sol, la menor séptima también, re séptima, sol, la menor, re séptima. También podemos hacerlo en la tonalidad de re, sería re, mi menor, la séptima. Ahora os voy a dar un ejemplo, una canción de Stevie Wonder. Un ejemplo, otra canción que sería típica del la menos séptima, re séptima, sol. Voy a hacerlo así, la menor séptima, re séptima, sol, corazón de melón, de melón, 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 corazón. También podemos hacer en la menor, podemos hacer si menos séptima, bemol quinta, mi séptima, la menor. Sería la, si, mi séptima, la menor, si menor séptima, bemol quinta, mi séptima. Aquí lo tenemos, do, estónica, mi, bemol y fa. Este es un esquema que se usa en la música cantautor, en la música pop y algo rockero. Página número 3, mi, bemol, fa y do. Bien, ahora vamos a transportarlo, pasarlo a otras tonalidades. La misma secuencia, pero suena distinto. Bien, ahora vamos aquí, vamos aquí, es decir, do, re, la. Bien, y ahora tenemos estos. Y ahora, esto podemos empezar con cualquier de los acordes. Y en este caso vamos a empezar con el mi, vamos, mi, sol, la. Mi, sol, la. Bien, ahora lo voy a tocar en la guitarra. Este es un tema de Brian Adams que usa mi, sol, la. Esta secuencia se puede tocar en cualquier sitio en el diapasón. Lo típico de aquí es que empezamos el traste 8 y luego contamos 1, 2, 3, 4. Es el acorde siguiente, recuerda eso, el número 4. Y ahora a partir de ahí contamos a 3. 1, 2, 3, vamos a moverlo todo, por ejemplo, a sol. Entonces, 1, 2, 3, 4, será el traste 3, el traste 6 y el traste 8. Todo lo demás. Esto se puede tocar de otra manera. Lo hacemos con acorde y con fijilla. Hacemos. Lo mismo, pero tocado de otra manera. También podemos hacer así. Ya con puntero. Es lo mismo. Es como si fuera un do, un mi bemol y un fa. Esto corresponde a hoja número 4. Bien, aquí tenemos lo que es el estilo celta. Básicamente lo que es, es lo que sobra de la música medieval. Es decir, tiene raíces medievales. Luego se ha pasado a la música celta y eso lo han adoptado en el rock. Si lo hacemos en la tonalidad de do, en todos los acordes es do, si bemol, traste 8, traste 6. Y luego, de vez en cuando, se le puede intercalar la dominante que es sol. Es decir, do, si bemol, sol. Hay un nombre bastante conocido que se llama Beau Diddley, que tenéis que buscar en YouTube. Él tiene un ritmo muy típico y él usa esto de acorde. Casi todo lo que hace. Aquí tenemos lo mismo, do, si bemol, do. Y luego se puede añadirle el sol si hace falta. Aquí tenemos otro estilo con los mismos acordes. Es el do y el si bemol. El si bemol es un sistema que se usa mucho en música caribeña, porque da un sabor caribeño, que no, por ejemplo, el tema famoso de tequila. Tequila. Hola. Bien, ha llegado el momento de terminar la clase. Yo me tengo que ir porque la Pushkin tiene mucha hambre. Mira lo flaca que está ella. Ahora podéis ir a la página que tiene la descripción del vídeo. Ahí he puesto los ejercicios que tenéis que hacer y con los enlaces de las canciones que tenéis que sacar. Bien, os deseo mucha suerte y trabajar fuerte y duro y vais a entrenar el oído algo increíble y vais a ser mejores músicos. Bueno, hasta luego. Nos veremos. Gracias. 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 Gracias.